Vamos a iniciar con nuestro compañero Francisco Zúñiga Esquivel, porque aquí en Telediario seguimos atendiendo los reportes que nos llegan a través del WhatsApp, sobre todo en el tema de las plazas o parques públicos que están un poco descuidados con el tema de la hierba crecida y todo lo que le hemos comentado en los últimos días en torno a esta situación. Vamos a la Colonia Real de San Miguel, Quinto Sector y Jardines de Nueva Linda Vista, en el municipio de Guadalupe, en donde está sucediendo este problema. Adelante, Paco Zúñiga, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Erick? Muy buenas tardes. Pues mira nada más lo que son las cosas, estas plazas en todo este sector, que es las colonias que mencionabas, como Jardines de Linda Vista, también Jajén San Miguel, Real de San Miguel, otras que están aledañas como Jardines, Arboledas de Linda Vista, también la Talaverna, todas esas plazas, nos comentan los vecinos, están hasta el tope de hierba. Es que nos paramos primeramente allí en Arboledas de este municipio y llegó la gente de una colonia, de otra, cuando escucharon el reporte por la mañana de que también en sus plazas está totalmente llena de hierba. El problema, dice, no solamente los mosquitos, sino que ahora también, aprovechando la altura de la hierba, hay personas que se están escondiendo y cuando ven algún transeúnte que llega solitario, sobre todo señoras, salen y los asaltan. Ahí en este sector de Arboledas de Linda Vista, ocurrió, nos comentaba una de las señoras que andaba pasando en el parque, de que hace unos días se asaltaron a una señora, también empleada doméstica, que apenas iba con lo que se había ganado en el día y de repente sale un tipo que estaba con una playera verde y se haga de cuenta que estaba camuflajeado. Sale, le roba su dinero, la amenaza, pues la asustó, obviamente, y el tipo se fue muy quitado de la pena. Lo mismo pasó también acá en este sector de la Ocolonia Real de San Miguel. Hay un parque que es muy largo, ahí sobre lo que es la avenida, bueno, la avenida Francisco Zúñiga, por cierto, y Gómez Farías, ahí en esta colonia. Y en ese sector, que son como seis cuadras, pues está la hierba muy alta, ya se taparon los juegos infantiles también. Y nos comentaba una de las señoras que andaba por ahí también, que el mismo problema, la gente dice, se están escondiendo, salen ante la maleza. Como esa avenida de Gómez Farías está, pues, muy sola, no hay casas, no hay ningún negocio, está totalmente, solamente, pues, hay una barda, está llena de baches también, por cierto, ahí nos comentaron. Entonces, pues, los automovilistas pasan, cuando ven que viene una sola, una persona caminando sola, salen de ante la maleza, los asaltan, y eso está ocurriendo incluso en la mañana. En la noche, ambos sectores tienen otra cosa en común, el hecho de que no tienen luz mercurial, y eso, pues, también les preocupa, puesto que caminar ya por la noche en esos sectores, dicen, es totalmente un riesgo, una odisea y un peligro hacerlo, porque, pues, exponerse buena parte de un animal, que salga, llevo un bicho que pueda salir ante la maleza, y por otra parte, también, pues, los delincuentes que están aprovechando esta situación de la maleza alta para esconderse ahí y estar asaltando a quienes pasan por el lugar. Son varios sectores, pues, en el momento que estuvimos ahí, inmediatamente empiezan a llegar de otras colonias cercanas para decirnos que tienen el mismo problema que en este municipio de Guadalupe. Las plazas, con la hierba muy alta, descuidada, y, pues, ya no saben qué hacer, porque ya no solamente son los zancudos a los que hay que temerles, ahora también hay que temer a los delincuentes que se esconden en esta maleza, Erika. Eso, Paco, que recién mencionas, el tema de no nada más los mosquitos, el tema del dengue, es ahora falta de iluminación, el descuido en estos parques públicos, y ahora también los robos que tienen muy preocupados a los vecinos de estos sectores del municipio de Guadalupe. Gracias, Paco Zúñiga, damos seguimiento a este tema. Muy buenas tardes. Vámonos a la colonia Hidalgo, que está en Monterrey. ¿Sí sabe por dónde está la colonia Hidalgo? Está ahí en los alrededores, por ahí, de la Plaza Monumental. Ah, correcto, por la colonia del Prado. Eso, por ahí, son vecinas, la Hidalgo y la del Prado. Ok, pero los vecinos de la colonia Hidalgo denuncian un parque público en pésimas, en malas, en críticas condiciones, y los vecinos ya están aquí y están preocupados por los mosquitos. ¿Y qué trae el mosquito? Pues el dengue. Es correcto, el zika también. Ese también. A ver, Fabricio, ¿cómo se llama el zika? El zika y el chichinguña. De que pica y te siente chichinguña, te sientes. Pues eso, eso, ya. Fabricio Gallegos, a ver, adelante. ¿Qué tal, licenciada Erick? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos a ustedes y a todo el público de Telediario. Como bien lo adelantaba, son los vecinos de este sector del municipio de Monterrey, en la colonia Hidalgo, quienes reportan esta situación, la cual ya tiene semanas de tener una falta de mantenimiento. Y es que este parque lineal, ubicado sobre la calle Martín Carrera, justo también ahí con el cruce de la calle Rodrigo Suriaga, es un parque el cual utilizan muchos de los vecinos de este lugar. Es un parque lineal, son varias cuadras las que abarca este parque, esta área verde, esta área de esparcimiento, la cual no es utilizada de momento por los habitantes, por la hierba que se encuentra crecida, porque las bancas que se encuentran ahí junto a la pista se encuentran tapadas, los aparatos para hacer ejercicio también se encuentran llenos de hierba, la cual sin duda complica la situación para que quienes quieren hacer algo de ejercicio en el lugar lo puedan realizar de manera adecuada. De igual forma también, como usted ya lo señalaba, los mosquitos es otro de los problemas principales en esta zona, y es que sin duda se ha convertido en este lugar, en un lugar de mosquitos, precisamente por la humedad. Es un lugar en donde se encuentra también lleno de hierba, por ello que los habitantes se piden al municipio de Monterrey hacer lo posible para poder pues darle mantenimiento y evitar que pues enfermedades como el dengue, chingungunya, como usted ya lo señalaba, se puedan llegar a propagar en este lugar y más aquí en el estado de Nuevo López, donde ya hemos visto que los casos se han incrementado en comparación a años anteriores. Así que por lo pronto ya está el llamado para las autoridades del municipio de Monterrey para que puedan acudir a este parque ubicado en la colonia Hidalgo, el cual es un parque donde personas de la tercera edad y también menores aprovechan para poder utilizarlo y estar ahí para pasar un rato a menos. Sin embargo, de momento pues no son las condiciones propias para este parque y sobre todo pues no pueden estar ahí sin correr el riesgo de que algún mosquito, algún animal los vaya a picar mientras están teniendo un rato de esparcimiento. Así que esperemos que las autoridades puedan hacer algo al respecto de manera inmediata, licenciada. Muy bien, así las cosas, compañero. A ver, quiero verte, quiero verte, Fabricio. Muy mal, Fabricio. Muy mal. ¿Traes manga corta? ¿Te pusiste repelente siquiera? Ya, ya traemos el repelente, licenciada, ahora sí. Bueno. Ya, al menos, es que sabíamos que íbamos a la hierba, por eso tuvimos que cambiar el outfit, licenciada. Ah, a la hierba, a la hierba. De la de los parques.